...música a los muchachos de MDO. Bienvenidos. Y se los presento con el bling bling. Está Tidier Hernández. Esa fue la seña que me dieron. Es nuestra mamá. Con el sombrero está Ashley Ruiz. ¿Cómo vas? Bienvenido. Y Pablo Portillo por este lado. Sí, te aprendiste los nombres. No se los aprendió. Aquí tienes su acordeón. Bueno, en México decimos como acordeón. Aquí decimos la copia. ¿La copia? La copia. No sé, usted como nunca usó Pao, entonces no sabe ni cómo se llama. No tengo ni idea de cómo se decía eso. Estamos muy contentos de estar aquí en Colombia y sobre todo aquí en Bogotá y poder regresar después de mucho tiempo y sobre todo para invitarlos a un gran concierto de una celebración de 20 años de MDO. Una gran fiesta que estamos celebrando y queremos invitar a toda la gente que no se puede perder este súper concierto el 18 de agosto en Don Diego. Y toda la información también la tiene Didier. ¿Ya lo dijiste todo? ¿Qué información voy a dar? Didier, por ejemplo, la información tiene que ver con las canciones, con el repertorio musical, porque obviamente muchos recuerdos seguramente tendrán jovencitas que están muy atentas a este concierto. ¿Canciones como cuáles? Canciones, bueno, todos los temas de la historia del grupo, desde Te Quise Olvidar, desde Dame Un Poco Más, desde inclusive temas anteriores a MDO, en la época de Menudo, Búscame, Ayúdame. Me sigue pareciendo frío. Por ejemplo, no puedo olvidarme de ti. ¿La tienen por ahí? ¿Y cómo dice? Y es que no puedo olvidarme de un solo instante de ti. Y es que no puedo arrancarte de mi mente que es tan loca sin ti. Sin los brazos de tus huesos yo no puedo vivir. Creo que Pablo está un poquito afectado a esta hora ya, después de las 6 de la mañana. Muchachos, entonces... Es la altura, es la altura. Es la altura, claro. ¿El concierto cuánto va a durar? ¿Con tantos éxitos, con tantas canciones? ¿Qué es el show preparado para cuánto? El show normalmente son dos horas, pero tú sabes que eso depende del público, se emociona, nosotros nos emocionamos y seguimos cantando. Pero va a ser una noche muy especial, tenemos una sorpresa que puede dar un adelanto de la sorpresa. El local donde estamos se conoce por música de mariachi, entonces vamos a tener versiones regionales, regional mexicano. Pablo Portillo va a ser uno de los portavoces. Sí, mexicano. Pablo Portillo, por eso es mexicano. Pablo Portillo, sí. Y bueno, cantándoles el material nuevo que empezamos ya, yo creo que para el mes entrante tenemos ya el nuevo sencillo. Así que muchas sorpresas, pero más que nada celebrar el cumpleaños de MDO. Los tickets ya están a la venta, en tu boleta pueden entrar, pueden hacer su reserva y bueno, ojalá que todo el mundo nos acompañe esa noche para disfrutar con nosotros. Nuestro cumpleaños. Sí, los 20 años ya. Además, empezamos muy chicos, a los 5 años estamos... Por supuesto, porque no se la nota. En 20 años, ¿cuántos miembros han pasado por MDO? MDO fueron 17 integrantes. ¿De MDO? Pero sí, pero de los 17 integrantes, hay integrantes que venían desde menudo. Fuimos 17. ¿Y cuántos quedamos? Quedamos 5. ¿5? Sí, pero los que somos. Los que somos. Bueno, pues... ¿Ustedes tres están hace cuánto tiempo? Bueno, Ashley estuvo desde la época de menudo, desde el año 92. 91. 91. Y yo desde el 2000. Pablo entró en el 2000, Pablo fue de la... ¿Y tú? ¿Y tú entraste? Yo entré en el 95. No, mejor dicho... Se merecen la celebración que tenía. Tenía dos años en el 95. Bueno, y es que hay que decir que este tour está México, Panamá, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Costa Rica. O sea que los colombianos tenemos que lucirnos a llenar ese teatro. Y claro, tienen que ir, la verdad, a festejar con nosotros, a cantar. Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué todo